Bueno, voy a hacer mi última pregunta. Estoy seguro que el presidente Humala y su esposa están viendo este programa. ¿Qué quieres decirle eso, Omar? Bueno, que confíen en su vicepresidente, en su congresista. Yo nunca los he defraudado, siempre he sido una persona honesta, de valores, éticos, morales, que hizo la bandera de la anticorrupción y de la defensa de los derechos humanos siempre. Y que un error político no puede convertirse en un circo mediático. Y creo yo que vamos a salir de este mal momento. Yo lo considero como un recodo en el camino. Esto va a pasar, y va a pasar, y seguramente nos vamos a reivindicar con la nación. No porque hayamos cometido delitos o conductas antiéticas, pero si ha habido algún error por falta de experiencia, bueno, eso ayuda, eso sirve. Y vamos a tener que mejorar los caminos, vamos a tener que mejorar todo para que mañana más tarde la prensa no convierta un error, repito, político en un circo mediático.